Tú no querías bomboleo, ahora coge bomboleo Y nunca se me olvida lo que me decía, que era todo mío en tu corazón Que ibas a ponerme como yo quería, siempre me cantaba que esta canción Chiquitica, chiquitica, yo quiero volver a verte Comprarte, tirarte, borrarte, tenerte Chiquitica, yo quiero volver a verte Comprarte, tirarte, borrarte, tenerte Pero casi pasaba el tiempo y tú me envolvías No me daba cuenta de tu gran pasmón, no tenía un beso y como se me hacía Siempre me cantaba que esta canción Chiquitica, 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 como no, como no, 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 no Chiquitica, yo quiero volver a verte Comprarte, tirarte, borrarte, tenerte Mira como estoy y como tengo la vana Y lárgate y que te vaya chévere Mano pa' arriba a to' los locos, mano pa' arriba a to' las locas Mira, hay un bicho que dice, ay, pero no te toca Carlota, chiquitica, tú estás vuestra loca Y bamboleo pa' ti Y mira como hice el cojo Ay, titi Ay, titi Oye, tú no cogiste caramelo Tanto así yo te voy a cantar Yo te voy a decir Y mira como dice el mambo Vamos pa' allá Mira, hey, bambolero Bambolero, nene Ay, titi Ay, titi Ti, 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 ti Ay, tata Oye, y déjate de abuso, titi Pero que déjate de abuso, cata Oye, no Ay, titi Ay, tata Pa' que tú estás Y ya está bueno ya Ya échate pa' acá Pero que deja la bachata Deja la bachata Ay, titi Dale mambo Ay, tata Camina Y no pierdas el chumbajo Vaya que dice Ay, titi Ay, tata Y preparado por la rúa Y preparado el mundo entero Arriba, mira Ay, titi Ay, tata Guido Conllelo, conllelo Como dice el coro Mira como tengo la bachata Vaya Arriba, arriba Arriba, ve Ay, titi Ay, tata Y preparado por el mundo Y preparado por la rúa Que tú dice recogió Recogió, recogió Mira como tengo la banda La banda Mira como tengo mujeres Y como yo la tengo Apululu 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 ¿Y qué? Apululu ¿Por qué se agolpan otra vez? Apululu 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 Repeat Apululu Repeat Apululu Mano para arriba diciendo Mira como tengo la banda La banda Mira como tengo mujeres Muchacho Apululu Cintura Apululu Cintura Mira como tengo la banda Mira como tengo mujeres Apululu 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 Y de allí cabo A DJ Timbao A RACON RABIOSO Apululu Apululu Oye, Mandy, Mandy DJ, esto es pa' ti, mi hermano, de Lazarito Vandés y Don Coleo, pero con el hijo de Teresa. Amo, Lolo, Amo, Lolo. Oílo, oílo, mira cómo dice el coro. Amo, Lolo, Amo, Lolo. ¡Camina! ¡Arriba, Cuba! Y mira cómo es, cómo es. Amo, Lolo, Amo, Lolo, Amo, Lolo. Y ahora, mira cómo tengo la banana, mira cómo tengo mujeres. A caballero, Amo, Lolo, Amo, Lolo, Amo, Lolo. Mira cómo tengo la banana, mira cómo tengo la banana. Amo, Lolo, Amo, Lolo, Amo, Lolo, Amo, Lolo. Porque se agotan otra vez. Amo, Lolo, 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 Am